Alertan de un preocupante brote de COVID-19 en el hospital de Puerto Montt. Son más de 50 funcionarios del recinto, están contagiados a pesar de tener su esquema de vacunación completo. El gremio de enfermeros acusa negligencia. Salieron dos pacientes positivos en sala y un funcionario también. Por lo tanto, se empezaron a hacer testeos a todos los pacientes que llevaban más de 48 horas hospitalizados. Al hacer este testeo, empezaron a subir los casos y nos empezamos a percatar de que el contagio había empezado a ser más masivo. Y en total llevan 54 funcionarios del hospital de Puerto Montt contagiados de COVID-19. Todos ellos con su esquema de vacunación completo y ninguno ha requerido hospitalización. En las primeras horas, el hecho fue confirmado por el mismo recinto asistencial a través de un comunicado. En tanto, desde la Seremi de Salud de la región de Los Lagos, aseguraron que ya fueron tomadas las medidas de aislamiento, tanto de las personas contagiadas como del sector. Actualmente tenemos un brote de COVID-19 dentro del hospital. Tenemos 54 funcionarios confirmados de COVID-19, los cuales ya están aislados. Lo mismo es un contacto estrecho. También hay 24 pacientes que han salido positivos. En el gremio de enfermeras y enfermeros del hospital aseguran que los procedimientos no se llevaron a cabo de manera oportuna. Acusan negligencia. Hay una jefatura que no se ha presentado después del brote y hay otra jefatura médica en que cuando le notificaron de epidemiología que tenía que retirar a sus becados y a sus alumnos contagiados o de contacto estrecho, no los dejó salir hasta las 5 de la tarde. Hoy las autoridades del hospital de Puerto Montt no estuvieron disponibles para responder las preguntas de Tele13. Por su parte, la Ceremia de Salud de Los Lagos, en su último reporte, actualizó que a la fecha en el establecimiento se registra un total de 79 pacientes COVID hospitalizados. 46 están en aislamiento, 19 en la UTI, 14 en la UCI y 12 con ventilación mecánica. Todo esto ocurre cuando la...